Hola y bienvenidos al canal, el día de hoy estoy continuando con el tema de mi anterior vídeo, que eran recetas con choclo o maíz tierno. En esta ocasión les traigo mi manera de preparar este delicioso pancito de maíz. Existen muchísimas formas y versiones de estas recetas alrededor del mundo. Esta es una versión que a mí me funcionó y me salió muy rica. Si tienen cualquier sugerencia para mejorarla no duden en dejármelo en los comentarios. Vamos con los ingredientes. Empezamos retirando todos los ingredientes excepto el choclo, que es lo primero que voy a usar y empiezo a desgranar. Mientras que hago esta tarea, que es lo que más demora de toda la preparación, puedes contarme desde qué lugar del mundo me estás viendo y cómo le llaman al maíz tierno en tu región. Aprovecho también para invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones, las notificaciones. Así sabrás cuando suba nuevo contenido. Y aquí está nuestro choclo, listo para llevar a la licuadora. Yo voy midiendo con una cuchara, porque voy a procesarlo en dos partes ya que mi licuador es pequeña. Voy añadiendo la leche. También puedes utilizar una procesadora de alimentos o si tu licuador es más grande o más potente puedes licuarlo de una sola vez. Aquí pueden ver el queso que voy a usar. Es un quesillo bastante maduro. Se puede ver que ya perdió el suero y su textura es un poco durita. Vamos triturándolo con las manos hasta que quede totalmente deshecho. Voy a cambiar el queso a un recipiente más grande para trabajar con mayor comodidad. Agrego el choclo que licuea el queso y voy a ir mezclando despacito. Mientras voy revolviendo voy a ir añadiendo las harinas. De a poquito para que se vaya formando la masa y se vayan integrando bien en la mezcla. Aquí va la sal y el bicarbonato. Continúo mezclando hasta que se integren todos los ingredientes. Aquí lo que quiero que se forme es una masa suavecita como para poder moldearla. Pero no demasiado blanda porque consideremos que lleva queso y se nos va a derretir en el horno al calentarlo. Entonces si es muy blanda los panes se nos van a desparramar por toda la bandeja. Que tenga un poquito de firmeza. Vamos mezclando, mezclando. Y ya podemos encender el horno y traer nuestras bandejas engrasadas. Con una cuchara le voy a ir dando la forma a estos pancitos ayudándome para que queden bien redonditos. Una vez que llenemos la bandeja la podemos llevar al horno bien caliente a 250 grados. Y ya tenemos listos estos deliciosos pancitos de maíz para comer en el desayuno o con nuestro cafecito de la tarde. Y ya tenemos listos los pancitos de maíz para comer en el desayuno. espero que este vídeo te haya gustado tanto como a mí muchas gracias por ver y hasta la próxima